El colectivo En Acción desarrolló en el transcurso de esta semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el denominado Foro de Derechos de la Fauna Urbana de la Capital, esto con el objetivo de dar a conocer los derechos de la fauna urbana, hablar sobre tenencia, protección, control de animales y ordenanzas municipales. Se contó con la participación de Patricio Ruiz, presidente del Colegio de Veterinarios, Luis Bastidas, presidente de AMBPE, Cristina Hidalgo, veterinaria clínica de La Pampa y de la doctora Camila Restrepo Rojas, candidata a la Concejalía por el Distrito Sur de la Lista 17. A ellos y al público en general se les aperturó este foro charla en la Casa de la Cultura. La Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió este evento. Conversamos con el director de la organización Colectivo en Acción. Alejandro Tobar precisa para nuestros micrófonos una de las principales conclusiones que sacaron luego de este foro charla. La primera conclusión que me deja es que lo más importante dentro de cualquier iniciativa ciudadana es la participación en la colaboración. Tratar de conjugar en un solo esfuerzo los conocimientos y experiencias de los diferentes ámbitos de la sociedad para obtener resultados en el propósito que te hayas fijado. Para la invitada de la noche, la candidata por el Distrito Sur, Camila Restrepo Rojas, esta iniciativa busca incentivar en la gente el cuidado y respeto por los animales. Este foro ha sido convocado por el Colectivo en Acción, que es un colectivo ciudadano que trabaja en todo lo que es iniciativas y políticas públicas. He tenido el honor de ser invitada como candidata a Concejal Quito por el Distrito Sur a hablar sobre la problemática de la fauna urbana de Quito. Una problemática que está realmente rebasando los límites ya es un problema de política pública, de salud pública, en la que nos está afectando absolutamente a todos, no solo a los animalitos a quienes nosotros estamos defendiendo y por quienes estamos haciendo este tipo de eventos, sino también a la ciudadanía. Finalmente, en la clausura de este evento, se dio vías, ideas y parámetros sobre próximas reuniones para continuar, hablando más sobre la fauna urbana y las propuestas pasarlas a las ejecuciones.